¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un video probando productos nuevos. Voy a estar probando las cositas que compré en la Expo Beauty Show. Así es que si les interesa saber qué tal me salen los productos y cómo funcionan, las invito a que se queden a ver el video. Lo primero que voy a probar es la BB Cream de la marca Amoros. Ustedes saben que esta marca me obsequió algunos productos el día de la Expo. Y esta BB Cream yo tenía muchísimas ganas de probarla. La he visto en los videos de Nimbe y dice ella que es muy buena. Por lo que puedo leer, dice que es una BB Cream que contiene vitamina E y también es hidratante. Este tiene un factor de protección solar de 20 y yo soy en el tono Natural Beige. Voy a tomar esta cantidad de producto y la voy a poner en todo mi rostro. Voy a poner un poquito por aquí. Lo que me dijeron las chicas de este producto es que tiende a oxidarse. Así es que por eso la pedí un tono más claro que el tono de mi piel. Y ya la estuve utilizando y la verdad es que sí se oxida poquito. Como medio tono se oxida. Y bueno mis chicas, pues aquí ya apliqué dos capas de BB Cream. Como ustedes pueden darse cuenta, pues sí tiene muy buena cobertura. El acabado es semi mate. Yo creo que la voy a sellar con un polvito muy ligero. Y como tiene muy buena cobertura, la voy a utilizar también como corrector. Voy a poner un poquito aquí. Ya vieron, sí la puedo utilizar como corrector. También voy a poner un poquito en la frente. Por aquí y en esta parte. Y listo mis chicas. La verdad es que me gustó bastante la BB Cream. Yo ya sabía que me iba a gustar porque sí vi muy buenas reseñas de ella. Me gustó muchísimo. Todavía tengo que ver la duración con primer y sin primer. Pero de momento les puedo decir que me gustó bastante. De hecho me gusta más que la base de Bisú. Y este producto lo podría comparar con la base infalible Promate de la marca L'Oreal. Ya más adelante les voy a estar grabando una reseña de ella. También los chicos de la marca Amoros me obsequiaron esta pomada para cejas. Es la primera vez que la voy a utilizar. Todavía no sé qué consistencia tenga. El empaque es así. Un empaquetito normal de plástico. La verdad es que este producto cuando lo vi me llamó bastante la atención. Ellos cuentan como con cinco tonos diferentes. Y yo escogí el tono más oscuro. Algo que me gustó mucho es que viene con su pincel. Y el pincel es de buena calidad. Como pueden ver el empaque es de acrílico. Y el producto se ve de esta forma. Voy a tomar un poquito con la brocha. La textura es en gel. Y voy a comenzar a pintar mi ceja. Y vean chicas, así es como queda la ceja. La verdad creo que el color me quedó un poco oscuro. Pero pues me gustó. Voy a ver qué tal funciona ya más adelante. Y bueno chicas, pues ya más adelante les voy a hacer una reseña de este producto. Pero de momento me gustó bastante cómo me dejó las cejas. Ahora voy a probar esta paleta de sombras que también es de la marca Amoros. Se llama Basic Nude. Y como pueden ver son tonalidades nude en su mayoría y mates. La verdad es que por eso me encantó esta paleta. Porque la mayoría de sus sombras vienen en acabado mate. Y únicamente tiene una, dos, tres, tres sombras con shimmer. Voy a tomar este color que pueden ver aquí. Por lo que puedo ver estas sombritas son un poquito polvosas. ¿Ya vieron? Pero la pigmentación promete ser bastante buena. ¡Guau! Sí tiene muy buena pigmentación. Y por lo que puedo ver se difuminan bastante, bastante fácil. Voy a aplicar un poquito en el otro ojo. Ahora voy a tomar esta sombrita que... Y ahora con el dedo voy a tomar esta sombra. Que es una sombra con shimmer. Y guau, pinta súper bonito. ¿Ya vieron? Está muy padre. Me encantó. Voy a difuminar nuevamente. Y listo, mis chicas. Pues así es como luce el maquillaje súper rápido con esta paletita de la marca Amoros. Me encantó, de verdad tiene muy buena pigmentación y las sombras se difuminan muy rápido. Ya más adelante les voy a estar haciendo reseña también de este producto y varios maquillajes. Y ya para finalizar con los productos de esta marca, ahora voy a utilizar este delineador negro. La verdad es que se ve bastante bien. La presentación es así pequeñita. Me recuerda muchísimo al delineador de Yuya. Vienen más o menos del mismo tamaño. Y en la parte de atrás trae su brochita. Voy a utilizar la brochita. Me gusta la pigmentación. Tiene muy buena pigmentación, pero está un poquito seco. Me hubiera gustado que fuera un poquito más cremosito para que se trabajara más fácil. Pero algo de lo que me gusta de que venga así con esta textura es que seca muy rápido. Y si eres de párpado graso te puede funcionar muy muy bien. Su brochita que trae en la parte de atrás se trabaja bastante fácil el producto. Listo mis chicas. También ellos me dieron esta brochita que es en forma de gota. Yo tenía muchísimas ganas de probar sus brochas. Y esta brocha me llamó mucho la atención porque la puedes utilizar para hacer los contornos, para aplicar el rubor y también para aplicar el iluminador. Es el número 124 y voy a comenzar a contornear mi rostro con ella para ver cómo se trabaja. Chicas, lo que puedo notar ahorita que me estoy viendo en el espejo es que la BB Cream sí te marca los poros. Entonces, sí es muy necesario que utilices un primer que te rellene los poros para que no se te meta el producto entre los poros. Eso es lo que puedo ver hasta ahorita. Como iluminador voy a estar utilizando este nuevo lanzamiento de la marca Ofra Cosmetics. Este iluminador es de los nuevos de Niki Tutorials que se llama Glow Goals. Y bueno, pues es un tono muy, muy bonito. Como pueden darse cuenta está súper lindo. Y lo voy a aplicar con esta misma brochita. Y ahora, mis chicas, me voy a aplicar de estas pestañas de Ming que compré en la Expo con las chicas chinas. Si ustedes no vieron ese video de lo que compré en la Expo, se los voy a estar dejando aquí arribita para que vayan y lo chequen. Porque de verdad, valen mucho la pena estas pestañitas y vienen a un súper, súper precio. Listo, con pestañotas de vaca pili. Me encantan estas pestañas. A pesar de que son súper dramáticas, a mí en lo personal me gustan. Y ya casi para terminar, chicas, también como saben compré los labiales de la marca Yuya. Compré estos dos. Y bueno, pues ahorita quiero probar el rojo. Dicen que sale súper bueno y vamos a ver qué tal. Este es el tono Mi Amor. Tiene muy buena pigmentación. Y el aplicador es planito, ¿ya vieron? Y listo, mis chicas. Pues así es como luce el tono Mi Amor. Es un tono rojo súper, súper bonito. Me encantó cómo se me ve. Está muy padre. Lo único que sí tengo que mencionar es que ya se secó el labial y sí siento mis labios un poquito resecos. No es algo que me incomode, pero incluso se alcanza a ver. Vean. ¿Ya vieron? Están un poquito resecos. Como pueden ver, casi no es transferible. Únicamente me manché en estos puntitos. Pero pues también hay que ponerlo a prueba en cuanto a duración. De momento me gusta muchísimo el color. Lo único que me disgusta es que sí siento mis labios un poquito resecos, pero muy poco. Y esperemos que no se me empiece a cuartear y a despellejar de las partes de aquí. Que es donde normalmente se desgasta un labial, en esta parte. Pero el color está súper lindo. Y también quiero probar este. Que dicen que es el más cómodo y más fácil de llevar. Ya lo voy a estar probando en otros tutoriales y les voy a contar qué tal me parece. Y ahora sí, para finalizar con el tutorial, voy a aplicar este fijador de maquillaje de la marca Ofra Cosmetics. Dicen que es bastante bueno. Todavía no tengo la oportunidad de probarlo mucho tiempo. Pero me gusta mucho la forma en la que se rocía. Tiene un aroma como a perfume bastante rico. Y listo mis chicas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que el maquillaje y la demostración de los productos les haya gustado. Si fue así como siempre, no olviden dejarme su like. Y también quiero que recuerden que tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se las voy a estar dejando aquí abajito. Y bueno mis amores, pues nos vemos en el siguiente video. Las quiero. Bye.